Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es José Patiño. El día de hoy les voy a hacer un video, tal vez el más sencillo de todos, el más fácil de todos, porque pues no tengo que escribir nada, no tengo que pensar qué es lo que tengo que decir. Pues básicamente es mostrarles cómo soy, cómo vivo y pues dónde estudio, dónde paso la mayor parte de mis tiempos. Básicamente llevando mis clases, haciendo tareas, preparando mis exposiciones, etc. Entonces pues el día de hoy les voy a presentar mi casa, el lugar donde pues he estado desde el inicio de la pandemia, desde más o menos mediados del 2020. Yo sé que muchos de ustedes viven en condiciones similares a mí o tal vez peores. Yo vivo acá en esta casa que es de mis abuelitos, vivo solo. Eso quiere decir que no me tengo que preocupar por pagar, por ejemplo, un alquiler, porque pues esta es la casa de mis abuelitos, pero sí pago la luz, pago el agua, tengo que pagar mis alimentos, el internet también, con la que yo mis clases, con la que estudio. Pero aún así me siento bendecido porque aparte de eso, de tener un lugar donde estar aquí, también tengo una beca con la que yo recibo una mensualidad por parte del Estado y pues no tengo que preocuparme, por ejemplo, en mi alimentación, ¿no? Porque de ahí es donde sale, incluso para el internet, etc. Entonces vamos a empezar, vamos a entrar a mi cuarto. Este es el lugar donde pues casi el 100% de mis videos fue grabado aquí, así que el día de hoy te quiero mostrar mi cuarto y algunas partes de mi casa. Espero que este video te guste. Les quiero presentar a mis dos amigos, ellos son mis compañeros de la vivienda. Él está un poco enfermo, es Chester, por eso está con su cono. Bueno, recientemente sí es parasitado. Él es el guardián de la casa, él es el seguridad de la casa, ya que como pueden ver pues no hay seguro, está con un ladrillo que cierra la puerta, entonces acá tenemos el seguridad de la casa. Nadie entra por Chester. Y el otro es Pancho. ¡Pancho! Es un peladito que está también un poco enfermo, ya pronto me voy a desocupar para llevarlo al veterinario. ¡Ey, no! Esto de aquí es la cocina. Pues en la cocina solo hay, decir cocina es mucho, solo hay una cocina, una refrigeradora, no hay mesa, no hay nada. Les voy a mostrar rápidamente. Ellos entran rápido porque hay pericotes adentro, miren. ¡Ya! ¡Vamos! Esperen si no puedo abrir con más a la mano. Bueno chicos, esta es la cocina. Acá está la comida de los perritos, esa es la cocina. Pues acá solamente hago mi desayuno y mi cena porque el almuerzo voy a un restaurante. Y ellos entran rápido porque hay pericotes, muchos pericotes aquí dentro. Bueno, como se imaginarán es fácil de entrar por ahí atrás, esconderse en la cocina, etc. Bueno, afuera, afuera Pancho, afuera Chesa. Bueno y ese es el lavadero, ese es el baño. En el lavadero, pues si hay agua, aquí si en este lugar hay agua de caño. El problema es que no está funcionando porque en alguna parte de la tubería que viene desde afuera, pasando incluso por esta vereda, hay una fuga. Eso quiere decir que en los últimos meses me ha estado viniendo mucho el agua. Y por eso he decidido cerrar la principal. Y básicamente lo que hago es recolectar agua aquí y utilizar de aquí nada. Solo cuando me quiero bañar, abro la principal para entrar ahí a la ducha y bañarme, ¿no? Normalmente recolecto agua, por eso utilizo esos baldes o tinas para lavarme el rostro y eso. Mi cuarto es este de acá. Es un cuarto pequeño de 3x3, de 9 metros cuadrados. Aquí está la cocina, ahí está el cuarto de mi mamá, pero ya hace dos meses que estoy viviendo solo. Porque desde que me gané la beca, mi mamá se fue a trabajar, a buscar tal vez oportunidades. Ya no tiene que preocuparse por mí, por qué es lo que voy a comer, cómo me voy a mantener. Porque hay una beca que yo estoy aprovechando, que me mantiene. Gracias a Dios me lo gané más o menos en agosto del año pasado. Y gracias a eso yo puedo estudiar con tranquilidad, puedo comer, puedo vestirme, etc. Es una beca que realmente me ayuda bastante. Y recientemente pues me dio dinero para comprar mi laptop. Yo hasta hace un mes, tal vez, o dos meses no tenía una laptop. Usaba una laptop prestada, pero ahora sí tengo una laptop propia. Muy bien, entremos a mi cuarto. Bueno chicos, este es mi cuarto. Este es el lugar donde paro la mayoría de mi tiempo. Porque estudiar medicina es una carrera bastante demandante. Medicina es una carrera que requiere bastante tu tiempo. No, porque tú tienes que hacer tus tareas, exposiciones, prepararte para los exámenes, etc. Y bueno, es en este lugar pequeño donde yo paro bastante. Como les enseñé, en la cocina no hay mesa. Así que todo lo que hago, por ejemplo, con sancocho, papa, con huevo, vengo acá a comer. Este es el único lugar donde hay mesa, donde también ya me siento bastante cómodo y familiarizado. Hace poco mi pizarra se cayó, porque estas de acá son pegatinas. Y pues bueno, está allí, así que ya pronto lo voy a arreglar. Acá está la laptop que me lo compré gracias a la beca. Ustedes se imaginan cuando el año pasado yo descubrí que había ganado la beca. Realmente me he sentido muy alegre. Hay momentos en los que uno recuerda en la vida que se ha sentido tan alegre porque se ha cumplido un sueño, porque te regalaron algo que tanto querías, etc. Y una de las cosas es cuando yo ingresé a la universidad. Yo ingresé luego de casi seis años que me estaba preparando. Ingresé a la escuela de medicina. Y la otra gran alegría que yo sentí, que no me lo podía creer, era cuando yo me gané la beca. Es una beca que te da un dinero mensual para que tú puedas comprar todo lo que necesitas para estudiar. Te da un dinero mensual para que puedas pagar tus alimentos, tus servicios básicos. Y es una beca que yo aprovecho bastante. Como les digo, recientemente me he comprado mi laptop, que es este de acá, que me ayuda bastante. Es una laptop muy, muy bonita, la verdad. Luego voy a hablar más de la laptop. Si tú quieres que hable de la laptop, pues coméntame aquí abajo y yo te voy a mencionar sobre las características de mi laptop. La verdad es que es como que quiero llorar un poco porque para mí este es un video muy emotivo. Es un video, como les diría, bastante, no sé, privado, por decirlo así. Porque prácticamente les estoy abriendo mi corazón. Y ya para acabar con este corto video, este es mi estante que sale en todos mis videos. Si ustedes ven pan o ven acá un cereal, este cereal me gusta mucho. Es porque, como han visto, en la cocina hay pericotes. Hay muchísimos pericotes. Yo no puedo dejar absolutamente nada allá porque se lo comen, hacen hueco. Y aparte allá está muy infestado. Como no hay esto de acá, que es drywall, que yo lo puse a la madera por el interior. Por eso parece de cemento, de concreto. Acá sí estás 100% hermético. En cambio, al otro lado ingresan los pericotes y pues varias veces se han comido mis alimentos. Por eso es que ya no dejo nada allá. Y si ven una vela acá es porque sí les había contado. Había puesto un estado que el otro día no había luz. Entonces esta vela me ayudó. Ya había hecho un video anteriormente sobre mi estetoscopio. Este de acá. Pero también ya tengo mi tensiómetro. Que es este de acá que me compré junto con mis compañeros de la universidad para que no salga más barato. Esto es para medir la presión. Y este también me compré gracias a la beca, por ejemplo. Acá tengo algunas cosas que utilizo para grabar. Como por ejemplo mi trípode. Tengo una batería externa para cuando me voy de viaje. Tengo también... Bueno, este de acá es mi pulsexímetro. Atrás tengo mi disco duro externo. Este es el micrófono con el que grabo. Y bueno, este es el lugar donde a veces duerme mi perrito, el peladito. Pancho se llama. Él duerme acá conmigo. O a veces duerme afuera con Chester. Ellos tienen una cama allí al fondo. Que, bueno, otro día se los muestro. Y bueno, chicos, eso ha sido el video por hoy. Si te ha gustado, no te olvides de darle like. Me estarías ayudando muchísimo. Compártelo con tus amigos. Si todavía no estás suscrito, pues suscríbete. En mi canal lo que hago es mostrarte cómo vivo, cómo estudio y trato de inspirarte. Porque tal vez tú estás indeciso si seguir o no con tu meta. Pues yo te animo. Yo sinceramente creo que la educación es un camino largo. A veces un poco largo. Tal vez es un camino lento. Pero es un camino bastante seguro. Es un camino que te va a cambiar la vida. Creo yo. Yo todavía no siento eso. Pero siento que estoy yendo por buen camino. Y también te animo a hacer lo mismo. Así que nada. No te olvides también de seguirme en mi cuenta de Instagram. Te lo voy a dejar aquí abajo en las descripciones. Pero me puedes encontrar como host.patin Te mando un fuerte abrazo. Te animo a estudiar, a seguir adelante. Y pues nos vemos en el siguiente video.